Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar sobre las alianzas, vídeo, petición vuestra a través de los comentarios en el que vamos a tratar qué alianzas debemos de elegir, cómo combinarlas entre sí, cuántos miembros de cada alianza debemos de jugar y por qué. Ya os adelanto que está anunciado un nuevo parche para este jueves en el que va a haber rework para la alianza de Warlocks, va a haber rework para la alianza de chamanes y también se van a tunear un poquito estas unidades Warlocks y chamanes. Esto no va a afectar en demasiado lo que vamos a ver en este vídeo, pero para todos aquellos que os interese, pues seguramente estaré esta noche hablando sobre estos cambios en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, así como otras cosas muy interesantes que ya han anunciado para el parche de este jueves y el de la próxima semana. Ya sin perder más tiempo, vamos con el tema de las alianzas. Muy bien gente, muchísimos me preguntáis qué alianzas jugar, en base a qué puedo elegir una alianza u otra, cómo formar mi estrategia en el tablero, cuáles son mejores... Ok, yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tener en mente a la hora de formar nuestra combinación es que no nos podemos decantar por jugar única y exclusivamente una sola alianza, ¿vale? Por ejemplo, no podemos meter 9 asesinos, ¿vale? Porque aunque tengamos la bonificación de alianza completa, ¿vale? Aparte de que va a ser una build, va a ser una formación que no va a ser nada flexible, porque va a estar enfocada al daño burst, ¿vale? A meter mucho daño de golpe, todas las unidades van a ser muy blanditas, no vamos a tener un front line definido, no vamos a tener unidades de soporte, pero es que eso no es la pega principal. Si metemos los 9 asesinos, vamos a echar un vistazo rápidamente, tenemos el Bloodseeker, por ejemplo, que además es humano, tenemos el Booty Hunter, que además es belicoso, tenemos el Morphine, que además es primordial, tenemos el Phantom, que además es evasivo, tenemos Queen of Pain, que además es demonio, tenemos el Shandky, que es salvaje, el Slark, que es escamoso, Templar Assassin, que también es evasivo, tenemos el Viper, que es dragón, y volvemos al Bloodseeker, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por estar metiendo 9 unidades asesino para tener esta bonificación, gente, no vamos a tener ninguna otra bonificación de alianza, esa es una de las principales pegas. Por lo tanto, a la hora de formar nuestra combinación, nuestro setup, lo más importante es tener, por ejemplo, una formación 3-6 o 6-3 y luego resto de alianzas secundarias, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que fijarnos para hacer nuestra formación es que necesitamos una front line, ¿vale? Necesitamos tanques, necesitamos gente que sea capaz de recibir y absorber ese daño que nos va a pegar el rival, pero al mismo tiempo necesitamos contar con daño, ya sea con Burst, con Zonales, con DPS, necesitamos una línea de daño, ¿vale? Una línea back line, que van a estar atrás produciendo todo ese daño. Y luego, como ya he comentado, alianzas que van a complementar ese front line y ese back line o alianzas de soporte. Las principales opciones que tenemos para un front line en este momento, gente, podemos meter guerreros. Es una buena front line, ¿vale? Muchos de estos personajes tienen habilidades de CC, como por ejemplo el Puge, que saca a un rival y lo mete entre nuestras líneas, como por ejemplo el Kunka, que tiene la turdir en área, como por ejemplo el Tini, que lanza disparado a uno y luego golpea en área, como por ejemplo el Tux, ¿vale? Que también golpea a un rival y lo deja totalmente deseado, es decir, que está inhabilitado. O por ejemplo el Axe, que no es un CC en sí, pero hace un Town, ¿vale? Los enemigos que estén en casillas adyacentes les van a golpear directamente. Así que sería muy buena opción como front line y meter 3 o 6 guerreros combinados con ese back line que va a hacer el daño, ¿vale? ¿Qué podemos meter con guerreros? Pues por ejemplo, si optamos por guerreros que sean humanos, como tenemos el Kunka, como tenemos el Likkan, lógicamente podemos meter un back line también, que sea de magos que también son humanos. Y así, de paso, que vamos metiendo magos y guerreros, completamos, como ya digo, esa alianza complementaria, que nos va a dar un cierto support, que sería en este caso la de humanos, que va a hacer que todos los humanos tengamos la probabilidad de silenciar. Así que tendríamos nuestra línea front line, nuestra línea back line y nuestra alianza complementaria, ¿vale? Pero lógicamente esa no es la única opción. Os estoy mostrando una de las muchas que tenemos, porque podemos meter, por ejemplo, un Axe que es guerrero fornido, junto a un Beastmaster que también es fornido, y entonces comenzamos a iniciar ese back line de cazadores. Luego podríamos meter también una Draw, que también la podemos combinar con el puje, que al mismo tiempo que ser despiadado, y completamos una nueva bonificación secundaria, ¿vale? Que nos va a dar beneficio tanto a nuestro front line como a nuestro back line. Así que lo más importante, gente, a grandes rasgos, es eso, ¿vale? Tener una formación equilibrada, ya sea de guerreros con magos, ya sea de guerreros con cazadores, o lo mismo podemos hacer con evasivos, y lo mismo podemos hacer con caballeros, ¿vale? Que en estos momentos, digamos que son los tres grandes front line que existen en el juego, ¿vale? Guerreros, caballeros y evasivos son las mejores líneas de tanqueo que vamos a poder hacer, así también como ocurre con los back line, ¿vale? Que serían cazadores, magos y asesinos, que en estos momentos son las principales alianzas como fuentes de DPS. Luego todo el resto, según la situación, se pueden meter o no, pero yo los dejaría como alianzas complementarias. Sí que es cierto que tal vez, belicoso, inventor, incluso troll, son alianzas que van bastante más a su bola, pero pueden cuadrar bastante bien en esta estrategia de tener un front line, un back line y luego una nueva alianza complementaria. Complementario sería todo aquello que, como ya he dicho, nos potencia todo lo que tenemos en mesa, pues si tenemos guerreros con cazadores, brujos es complementaria, chamanes es complementaria, salvaje que también nos aumenta el daño es complementaria, primordial que hace también Disham es complementaria, certero que potencia nuestro sniper en caso de que llevamos cazadores un sniper también es complementaria. Así que voy a tratar de hacer un esquema para que viéndolo sea mucho más sencillo, nuestra formación tendría que partir de ese aspecto, meter un front line de 3 a 6 unidades que pertenezcan a una de las alianzas que en este momento forman parte del meta, como front line, añadir entre 3 y 6 unidades de las alianzas que en este momento tenemos como back line o alianzas meramente de DPS y rellenar nuestro setup o nuestra formación con esas unidades o alianzas complementarias. Y para eso, como he mostrado en el caso de los magos, que hacíamos a la vez que guerreros y magos esa segunda alianza complementaria con humanos para tener el silencio, pues ocurre con todo el resto de alianzas, simplemente nos tenemos que fijar en esa dualidad que tienen los personajes. Por ejemplo, si venimos a cazadores, tenemos la medusa que tiene escamoso que aumenta resistencia mágica y también tenemos el Tidehunter que tiene escamoso que también aumenta resistencia mágica. Pues sería muy buena opción jugar una medusa y un Tidehunter si estamos yendo a cazadores y nuestros rivales están yendo a magia porque aprovechamos esa dualidad, esa alianza complementaria a nuestro favor. Aparte de esa dualidad, también nos podemos ahorrar huecos con las unidades. En el caso, por ejemplo, que he comentado de la draw y el puje, que a la vez que son guerrero uno y cazador el otro, tienen esa alianza de despiadado. Así que, mientras estamos rellenando nuestros huecos de cazador y nuestros huecos de guerrero para tener ese equilibrio, estamos formando una alianza despiadado de forma complementaria sin tener que gastar más huecos de nuestra formación en nuevas unidades. Lo mismo ocurre si en el caso de en vez de hacer una formación principal con guerreros, la hacemos con evasivos, gente. Podemos meter perfectamente un evasivos asesinos porque es muy fácil de sacar ya que tenemos la Phantom Assassin que es evasivo y asesino y la Templar Assassin que también es evasivo y asesino, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo pero no quiero que penséis que es la única formación que podemos hacer. Metemos un tercer evasivo que sería el Trent Protector, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya tendríamos nuestra alianza de evasivos 3 y ahora se nos quedaría el Trent con esa alianza de druidas sin casar con nadie. ¿Cómo podemos hacer para que nos encaje en una build de 6 asesinos, 3 evasivos el Trent? Pues fácilmente nos queda todavía pues rellenar una complementaria nos vamos a salvaje y tenemos el Londruid, ¿vale? Londruid que es salvaje podríamos combinarlo perfectamente con el Trent así completamos esa alianza de druidas y de paso que añadimos un nuevo frontline, ¿vale? Así tendríamos ese Trent es el Londruid con su respectivo oso que invoca completar esa bonificación de salvaje con el Sand King que es otro asesino que nos encaja perfectamente en esa construcción de 6 asesinos, gente. Así que como veis lo más importante es centrarnos en tener una línea frontal en tener una línea trasera o fuente de daño y después completar el mayor número de alianzas sin gastar nuevos huecos de personaje para potenciar esas líneas que ya tenemos. Por último en el caso de que decidamos que nuestra línea frontal va a ser de caballeros, ¿vale? Aquí exactamente lo mismo, gente. Tenemos multitud de opciones porque cada uno es de un tipo secundario tenemos el Abadón que es despiadado por lo tanto podríamos meter cualquier otra unidad que nos encaje en esta setup, ¿vale? Para completar esta alianza de despiadado lógicamente si estamos haciendo caballeros y ya tenemos una línea frontal, ¿vale? que se encarga de recibir daño pues no nos interesa completar esto con un puje que es un guerrero que va a ser otro más de línea frontal pero sí que lo podríamos completar con un lich que es un mago con una draw que es una cazadora lo mismo con el Batrider, gente si tenemos caballeros caballeros trolls es una cosa que se juega muchísimo tenemos un frontline de caballeros y luego nos hacemos trolls para hacer daño metemos un Batrider metemos un Witch Doctor y metemos un Troll Warlord ¿vale? como fuente de daño en esta build otra de las opciones que tenemos dentro de caballeros es hacer la alianza de dragones ¿vale? podemos meter el Dragon Knight que ya es un caballero en sí combinado con un Pug o combinado con un Viper por lo tanto resumiendo nuestra estrategia ¿vale? gente para construirla debemos de buscar una alianza que haga las veces de frontline una vez tengamos nuestro frontline definido rellenarlo con un backline de acuerdo que pueda hacer daño podéis elegir el que queráis de todos los que tenemos en el juego y luego rellenar el resto de espacios de héroe con combinaciones que no es que haya una que sea mejor o una que sea peor simplemente tenemos que coger aquellas alianzas o unidades que complementen a los héroes que estamos jugando en esa partida en concreto ¿vale? y en segundo lugar muy importante las alianzas principales ¿vale? aquellas que cuentan con nueve personajes del mismo tipo que podemos completar una alianza de nueve héroes del mismo tipo vamos a obviarlas porque como ya digo el optar a esto va a hacer que estemos dejando de lado el completar todas esas alianzas secundarias que nos pueden dar bonificaciones muy interesantes a todos los héroes del tablero así como además hacer que tengamos una construcción muchísimo más equilibrada así que en el caso de asesinos el caso de guerreros y el caso de evasivos vamos a evitar nunca mejor dicho tener esas alianzas de nueve picks del mismo tipo simplemente por estar completándolas vamos a renunciar a montones de alianzas secundarias que nos van a dar muchos bonificadores además es muy fácil contear una alianza completa de nueve asesinos al igual que una de nueve guerreros al igual que una de nueve pasivos por todo lo demás las alianzas que tienen seis tipos de héroes de la misma alianza ¿vale? sí que las podríamos llegar a jugar en muchas ocasiones porque al ser solamente seis héroes del mismo tipo sí que nos deja ese margen de huecos de héroes para jugar bastante con las alianzas complementarias así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero no haberme extendido en exceso que os haya sido de utilidad que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords y ya sabéis que estoy todas las noches en Twitch haciendo directo y contestando a vuestras dudas y charlando pues con toda la gente que decide pasarse y echar un buen rato ahí por el chat de todas formas podéis dejarme siempre cualquier duda que tengáis o petición de vídeo aquí abajo en la caja de comentarios y dicho todo esto me despido os espero como siempre en Twitch y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias!